Hace calor aquí, ¿ah? Harto, ¿no? Es que ya se nos viene la primavera encima también. Sí, pues, sí, pues, eso es. Este clima chileno que es tan lindo. Tan lindo, tan rico. Nosotros estábamos acostumbrados en Punta Arena porque estábamos por allá. Sí, claro. Y en Punta Arena hace un frío caballo. Tremendo el frío que hace. En Punta Arena hace tanto frío que los hombres duermen bajo cero y las mujeres bajo uno. Si no es para tanto, ¿no es para tanto, viejo? No, si no es para tanto. Es para probarnos y contar unos chistecitos de esos que sabemos nosotros. Eso es bien malo, ¿ah? Un viejito, muy viejito, él oye. Se casó con una muchacha muy jovencita. Sí, sí. ¿17 años tenía esta chiquilla? Lolita. ¡Claro! Una mañana se despierta furiosa la muchacha y le dice a su marido. ¡Eusebio! ¡Levántate a prepararme una taza de café! ¡O tampoco puedes! ¿Quién le dice, caballos? Lo chistes, sí. Y el otro matrimonio que se casó. Y se fueron a pasar la luna de miel a la casa de la mamá de la novia. Ah, sí. A todo esto el marido resultó un tanto pasivo. ¿Pasivo? Demasiado tranquilo. Ah, sí. Poco empeñoso pasó. Ah, hacía dos meses que se habían casado y ni un besito le daba a su mujer. Uy, que era pasivo. Por Dios. La señora empezó con insinuaciones con el marido. Amor, le decía, aquí hermosa está la luna. ¡Y hermosa la luna! Decía el estúpido. ¡Guardia! Amor, la mamá nos dejó solitos. ¡Y nos dejó solitos! Y nada más. Nada más. En eso la mujer, muy inteligente como de costumbre, pues no, oiga. Ve que el gallo pisa a la gallina. Amor, le dice, el gallo pisó a la gallina. ¡Y nos la habrá visto! ¡Qué cosa! Una muchacha muy bonita ella. Va manejando su regio automóvil por la carretera, ¿no? Pero fíjate que tomó mal una curva, se salió del camino y quedó enterrada en el barro. Oye, pobrecita. Como por arte de magia aparece un mexicano arriba de un tractor. ¡Esos machotes! Se acerca donde está la muchacha. Vea usted, señorita, lo que son las cosas. Con usted ya son tres las muchachas embarazadas que saco hoy día del barro. Oiga, dice la chiquilla, pero yo no estoy embarazada. Es que todavía no la saco del barro. ¡Ah! El mexicano viene entallado. Oye, pasando a otra cosa. El mes pasado estuvimos todos los chilenos futbolizados. Así es. Con los muchachos jugando en el Perú. El otro también en la Copa Libertadores. Todo el mundo andaba hablando de fútbol nomás. Hasta el que no sabía se metía a opinar o ir a hablar ahí. Fíjate que un tipo estaba mirando la televisión. Y viene entrando un hermano bien atontorronado que tenía. Oye, Manuel, ¿qué estáis viendo? Hawái 5-0. ¿Y quién metió los goles? Bueno, tú te vas al fútbol. Pero yo me fui al zoológico, fíjate. Los niños chicos se van al zoológico. Precisamente allá. Me llamó mucho la atención en el zoológico. Ver un pequeñito que estaba solito ahí, fíjate. Las mamás que lo dejan solo. Claro. Y con un problema estaba este pequeñito, parece. Los problemas nunca faltan. Tenía deseo de hacer piso. La chicha, por favor. Qué chicha, viejo, si todavía no. Una señora se dio cuenta de esto. Se acercó a donde estaba el pequeñito, fíjate, para ayudarle en su problema. Pero algo anormal tiene que haber visto a esta señora porque pegó el tremendo grito. ¡Ay, niño, por Dios! ¿Y qué edad tienes tú? 38 años, señora. ¡El enano del águila humán! No, no, no!